No, pásamelo, pásamelo Pásamelo, necesito lavarnos, güey No estoy, no estoy Ya, pero me voy a dar vuelta, solo quiero lavar Quiero lavar mi carro, güey Pero no, yo toque ya Dale, ahí ya está peligroso ¿Por qué? ¿Qué hay, güey? Nada, nada ¿Qué onda? ¿Me ayudas con el escalero? Yo, yo voy a el escalero, yo voy a el escalero Ah, pero ¿a la fuerza? ¿Igual quería hacerlo voluntariamente? Sí, sí No, pero no, no ¿Dónde estoy? ¿Ah? Vení, yo me voy a... ¿Qué le pasó? ¿Sabes quién está por telécanes? Te mato, te mato el... Es que hay que defenderte, si no nos mandaron el arma afuera, güey Y nos mató a todos Sí, así parece Oh, ya dispararon ¿Qué hiciste, güeyón? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, güeyón loco? Güeyón loco, ¿qué hiciste? ¡Qué hiciste, güeyón Loco, ¿qué hiciste? ¡Has tukelo! No hay que hacer clic de público No hay que hacer clic, no hay que hacer clic ¡Has tukelo! ¡Has tukelo! ¡Has tukelo! ¡Has tukelo! ¡Has tukelo! ¡Has tukelo! ¡Hasta tukelo! No hay que encontrar un escalero horrible aquí dentro de la estombrota ¡Has tukelo! Oye Juevan Oye Juevan No, no, mira, 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 te voy a explicar algo Este verde ¿Ya? Este verde lo maté yo ¿Y este naranjo? ¿Y este naranjo? ¿Y este naranjo? ¿Y este naranjo? El verde Yo traje una destilacha que la estaba limpiando ¿Ya? Y voy, voy a buscar mi destondillador y me voy a ir a nuestro estado y nos está lavando mi espíritu y viene el verde Hizo con un tornillo y me hace así ¿Cómo? ¿Cómo te hizo? ¿Cómo te hizo? ¿Así? Ah, no, pues si vine a dejar el otro ventilador No, ya Eh, que hay un buen armado Hola ¿Qué estás haciendo? Saca la escopeta, Nico Saca la escopeta, Nico Nos puedes matar No, no, tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Ahí Jajaja Eso es así Anda con un cuchillo El loco va a asesinar a dos personas ya a sangre fría Pero, y yo, y yo no he visto pero, hay dos personas que yo los mato a sangre fría al frente de mí un temor, pero se va a ser inocente todavía Deberían creerlo o no o deberían juzgarlo Yo creo que Yo creo que dejes jugarlo con lo que acaba de hacer A ese Si, no le dio oportunidad de defenderse al loco ¡Guarda esa wea! ¡Guarda esa wea! ¡Ustedes eran re buenos compañeros! ¡Ninguno de ustedes les confiaba en el otro! ¡Van a estar en un papel totalmente apuesto! Eh, si fue la cuestión de la escuela Nooo, esperate ¡Pasa! ¡Guarda esa wea! ¿Por qué no vamos a conversar por la wea? ¡Por la mierda! ¡No creo! ¡No creo! ¡Por la mierda! ¡Por la mierda wea! ¡Por la chucucha wea! ¡No tienes que creer wea! ¡Sí! ¡Iquierda! ¡No! ¡Derecha entonces! ¡Derecha, derecha! ¡No creo! ¡La otra izquierda! ¡Ya! ¡No! ¡El derecha entonces! ¿Y quién era entonces? ¡No creo! ¿Quién era entonces? ¡Te robé! ¡Te robé el pensamiento con una bala! ¡Siii! ¡Sue la tapbomb! ¡Sue la tapbomb! ¡Sue la tapbomb! ¿Qué pasa? ¡Sue la tapbomb! ¡Sue la tapbomb! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 jejajajajaja Oye, hueón yo no soy, yo no soy pero el friend yo estoy casi seguro de que era Me tuve que sacar pero es que vos por cukras vais de mi pro bipartisan Ya pero que vos me queréis matar, me tenían amenazado entre los ro. Tengo que defender también pues compadre Asi ya volte誰 ¡Ahí está! Tiene que no quitar el culiante ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Mira! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es todo! ¿Sabes cuánto jugo yo? ¡Así! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡No te has pido el arma! ¡No te has pido el arma! ¡La tomo y te mato! ¡Levanta las manos! ¡Yo juro que soy bueno! ¡Hazte para allá! ¡No te has pido el arma! ¡Ven a cocinar conmigo! ¡Me falta la vista de cocinar hermano! Y agarro un frasco vacío limpio de la derecha ¡Puede el arma! ¡Puede el arma! ¡Puede el arma! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡La segunda guerra! ¡Puede el arma! ¡Hijo de mi merda! ¡No tenía más malas! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cómo se hace? ¡Puede el arma! ¡Jajajaja! ¿Cómo se hace? ¿Sabías esto? ¿Por qué se prende con pura arma? ¡Jajaja! ¡No sé cómo encontrarla tan rápido! ¡Por mi inseguridad! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Si, porque no tengo uno Mira lo que tengo Es el culiao ¡Ayuda! ¡El Resi! ¡Ayuda! Lo he escondido Y se mata ¡Jajajaja! ¡Uuu! ¿Ya hay un cero esta vez? Yo me quedo acá Yo me quedo acá, Daniel, anda medical Dale No, que me va a pasar aquí No, apúntala Es que no necesitas Es que no necesitas Pára todo Pero para todo Tenia un buen apuntado entre atrás pero Peter No No ¿Qué voy a hacer? Oh 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 O Ah Jajaja Jajajaja Represion No púntala we Vengo para esconder para que no me roben las weas, conchetumare Me cago mucho, tú mary !! xd!! xd Hola !! xd ¡No hay aquí! xd ¡Ojiiii!! xd ¡Suyo! xdxd fairs xd xdxdxdxdxdxdxdxd ¡No! Se desmayó, se desmayó No, no había juzgado ¿Qué le pasó? Era el tipo que cayó a los 5 de aves ¿Qué es este? ¿Cuatro bot? Te reto, vos Tira esto solo ¿Por qué? Tira esto solo Listo ¡Vamos, muerto! Buenas, buenas No, 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 no Era Daniel, era Daniel ¿Y por qué me hiciste tirarlo en su lado? El Celina Garol de Tenoeno se lo hizo a todos, güey No, pero para eso no está mal, cojo No, 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 no No, 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 no ¿Qué ya ha perdido esto? ¿Todo lo está? ¿Qué ya ha perdido esto? ¿Todo lo está? x 4 Non moche Championship x 4 x 9 x x x Gracias por ver el video.